Ahora dos microbuses de la ruta 4T que hace su recorrido desde Ciudad Delgado hasta la terminal de Occidente y viceversa fueron incendiados en la madrugada del domingo por presuntos pandilleros. Uno de los automotores fue incendiado en el kilómetro 10 y medio de la carretera troncal del norte frente a los condominios Callalá y el otro en el punto de la Sagrera. Según informaron las autoridades, el móvil de lecho está vinculado a la extorsión. No se reportaron lesionados ni quemados a causa del siniestro.